Las fuertes rachas de viento registradas en Cuernavaca desde la noche del viernes y en la madrugada del sábado dejaron como saldo algunos árboles y espectaculares caídos, como informó la Dirección de Protección Civil de Cuernavaca. Se dio a conocer que los fuertes vientos provocaron la caída de ramas de árboles en calles y también en domicilios particulares, además de que en una vivienda se suscitó la caída de una palmera de más de 10 metros de altura, la cual cayó sobre una alberca, dejando afectaciones a la estructura de la casa. También se registró la caída de un árbol sobre un vehículo compacto. Cabe agregar que en las colonias donde hubo daño son Delicias, Subida Chalma, San Jerónimo, Milpilla y Colonia del Bosque. De igual modo, la dependencia municipal indicó que un anuncio espectacular ubicado en la colonia Buenavista quedó prácticamente doblado, motivo por el cual se tuvieron que poner al contacto con la empresa responsable para que lo retirara de inmediato. No se reportaron incidentes que estuvieran relacionados con afectaciones físicas a personas, pero la situación obligó a revisar todos los espectaculares, toda vez que muchas estructuras significan un riesgo. Con información de la Unión de Morelos.